América y Antonio Mohamed sentenciaron el Clásico con su idea de mejor ganar la Liga que el partido. Las Águilas dejaron de lado sus posibilidades y abrieron un chance para la contemplación y la medianía. Centraron sus posibilidades netamente en la velocidad ofensiva. Del otro lado, José Manuel Chepo de la Torre lo tuvo claro desde el principio. Había que neutralizar el control del esférico del rival y para ello pobló el mediocampo con mucha gente. Así, puso en la alineación a Israel Castro, Jorge Enríquez, David Toledo y Fernando Arce. Sin embargo, América no requirió demasiado en un principio para brincar un mediocampo más bien lento. Y siempre que pasó esa línea, dio sensación de peligro. Por las bandas, las Águilas también rompieron fácilmente en el primer tiempo la lentitud del rival. Sobre todo, por la banda derecha con los arribos de Paul Aguilar, que de paso fue el hombre más cercano a una posibilidad real de anotar. Únicamente la tensión y plasticidad de Toño Rodríguez lo evitó. Y si Chivas se vio titubeante a la defensiva, a la ofensiva no se mostró mejor. La poca velocidad de su cuadro en el mediocampo no ayudó mucho. Y tampoco la falta de claridad manifiesta que Omar Bravo y Ángel Reina han enseñado a lo largo de toda esta campaña. Pero la trampa del Chepo estuvo en anclar el juego en el ritmo de Chivas. Y aunque se tardó, lo consiguió para la segunda mitad y fueron disminuyendo poco a poco las llegadas de gol de Oribe y compañía. Aunque Toño Rodríguez y Carlos Salcido debieron sacar un par de balones sobre la línea de gol. Pero Chivas tiene algo en lo físico que difícilmente podrá resolver el Chepo en lo que queda de la campaña. José David Ramírez lo dejó de manifiesto en la oportunidad más clara del chiverío. Un error lo dejó con el balón, con el camino libre al arco y la posibilidad de anotar. Pero en unos metros le dieron alcance y con la presión encima voló su disparo. Fue un clásico flojo y limitado por la falta de necesidad del América ya clasificado y que me irá aún más lejos que la liguilla. Y el poco físico de Chivas, en el Día de Muertos en México, se vivió un clásico de terror.